El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. Una vez me llevé, hay dormido en la playa. Una vez me llevé, hay dormido en la playa. Una vez me llevé, hay dormido en la playa. El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. El perraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.